Hemos abordado el tema con la empresa privada que está sugiriendo que se quede como está el salario mínimo, que no es el momento para hablar del tema y que podría resultar contraproducente en medio de la seria crisis económica que ha dejado la pandemia no solamente en Panamá, sino en el mundo entero. Hoy le toca el turno de exponer su opinión al sector de los trabajadores que respalda justamente este incremento y a esta hora de la mañana se encuentra con nosotras la profesora, economista y ex candidata a la vicepresidencia Maribel Gordón. Profesora, muy buenos días, bienvenida a Radio Panamá. ¿Qué debe pasar hoy? Hay quienes dicen que no se va a llegar a un consenso. ¿Qué están proponiendo ustedes? Leíamos al principio del noticiero que era el 21%. Otros dicen que con una economía contraída y una tasa alta de desempleo no es viable ese aumento en este momento. Muy buenos días. El micrófono, profesora. Creo que no. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesora. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Yo creo que cuando de salario mínimo se trata, hay que preguntarles a los empresarios cuándo es el momento. Y lo digo porque este es un discurso recurrente. En todas las comisiones de salario mínimo que se establecen siempre ha sido el mismo argumento. Cuando la economía va bien, dicen que no, porque entonces se desincentiva el proceso de crecimiento. Cuando la economía está en crisis, dicen que no, porque hay crisis. Y frente a ese discurso, pareciera ser que el silogismo nos lleva a una conclusión falaz de que nunca hay que aumentar salarios mínimos. Ese es el primer tema que yo quiero poner en el tapete. El segundo tema, cómo vemos los economistas en términos generales estos procesos cuando nos enfrentamos a crisis, ya sean financieras, económicas. La que tenemos actualmente, que es una combinación de muchos factores a los cuales se le ha incorporado la pandemia. La lógica es para mantener economía, para reactivar economía, colocar poder adquisitivo. Hay que colocar poder adquisitivo para volver a dinamizar lo que llamamos nosotros el flujo circular de la economía. Una población con poder económico puede adquirir bienes y servicios. Cuando se adquieren bienes y servicios, nos vemos en la necesidad de producir más. Para producir más, debemos contratar empleo. Vuelve a haber una dinámica de inversiones y comienza nuevamente un ciclo económico a escala creciente. Y yo creo que eso es lo que no han entendido los empresarios de este país, a pesar de que sectores defensores del capitalismo, de la economía de mercado, han señalado que es necesaria esta colocación del poder adquisitivo. Vemos países de Europa donde se otorgó incrementos de salario mínimo en medio de la pandemia precisamente para evitar una profundización de la crisis económica. El premio Nobel de economía del 2021 toca el aspecto, fue otorgado tanto a CAR como a Kruner precisamente por haber demostrado que los aumentos de salario mínimo no impactan negativamente en la generación de empleo, en los puestos de empleo. Entonces, bueno, tenemos un discurso recurrente de un sector empresarial que obviamente lo que busca es ganancia. ¿Por qué tenemos que aumentar el salario mínimo? Porque hay una gran brecha entre costo de vida y salario mínimo. Por poner un ejemplo, en los sectores agrícolas que producen los alimentos y en el sector doméstico, el salario mínimo no alcanza siquiera para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos y mucho menos la canasta básica ampliada. Que debe ser el referente porque, como dice el dicho, no solo de pan viven los seres humanos, tenemos que satisfacer otras necesidades fundamentales de vida, como es el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al acceso al agua, la recreación, el transporte, entre otros. Entonces, si aspiramos a una vida digna, el salario, por lo menos, como decía Adam Smith, debe cubrir las necesidades materiales del trabajador y su familia. Y eso no es lo que sucede en Panamá. Y un último elemento que creo que debo acotar en esta primera intervención es que en Panamá se habla de salario mínimo, pero en este país hay 52 tasas de salario mínimo. Es el país de América Latina con mayor cantidad de tasas salariales, teniendo una población laboral de unos 2 millones de habitantes, algo más de 2 millones, y siendo un país pequeño con ninguna diversidad climática o insignificante diversidad climática, tecnológica y regional. Entonces, ¿qué explica que en el 2019 pasamos de 37 tasas a 52? La dispersión de las tasas de salario lo que genera es mayor desigualdad salarial. Y eso es lo que está sucediendo en Panamá, una población que produce riqueza, una población que genera productividad tal como lo han establecido los datos oficiales de Ministerio de Economía y Finanzas, de la OIT, en donde Panamá, los trabajadores han incrementado sus niveles de productividad, que no es el criterio para definir salario mínimo, porque salario mínimo, porque salario mínimo es lo mínimo, la subsistencia material del trabajador y la familia. Pero los ajustes de salario no se han correspondido con el nivel de productividad incluso generado por los trabajadores. Si fuera así, el salario mínimo en el 2019 debió estar en 1.275 balboas, y el salario mínimo promedio está en 575 balboas. Tampoco es el salario mínimo más alto de la región, como muchas veces se quiere establecer. El salario mínimo promedio está en 575 y debió estar en 1.275 balboas. Eso es para los que insisten en el tema de la productividad laboral. Profesora, usted hablaba de estas 52 tasas de salario mínimo, significa que está segmentado dependiendo del trabajo que realiza la persona y de la ubicación en donde lo realiza la provincia o el sector. ¿Cuál es el salario mínimo? Usted habla del promedio, son 575, pero ¿cuánto es el salario mínimo para el que menos gana? ¿Y en qué consiste la propuesta que ustedes están haciendo? Si ese 20% es equivalente a lo que se recibe hoy en día, o sea, explíquenos bien qué están pidiendo. Sí, bueno, el salario mínimo en Panamá se dispersa porque se establece por región, hay dos regiones. Se establece por actividad económica y estamos hablando de más de 100 actividades económicas que se han ido subdividiendo y eso genera mayores distorsiones. Se establece además por tamaño de las empresas, eso genera una gran cantidad de tasas de salario mínimo que incluso desde el punto de vista de llevarle seguimiento, monitoreo, se complica en términos concretos. Si hablamos de cuál es el mínimo salario que existe en este país, 275 balboas. Ese es el salario mínimo en Panamá. Ese es el que gana la doméstica de la región 2. Eso significa un salario que está en términos concretos por debajo del costo de la canasta básica de alimentos y que genera una brecha entre el salario mínimo, que nosotros decimos el piso, el real, de 48 balboas con 72 centavos mensuales en términos de poder adquirir la canasta básica de alimentos. Es decir, un déficit que arrastra de 50 dólares aproximadamente cada mes para poder cubrir su canasta básica de alimentos y un déficit de 1025 balboas con 26 centavos si hablamos de la canasta básica ampliada. Ahora, ¿cuál es la propuesta que hemos hecho? Yo represento en la Comisión de Salario Mínimo a CONUSI como su asesora económica. Nosotros hemos planteado que tenemos que ser realistas. ¿Cuánto le cuesta al panameño vivir en este país? O al que está en este país para alcanzar las subsistencias. Y fíjate, el valor de esa subsistencia está en el mes de julio. Si utilizamos los datos oficiales de la canasta de hábitos de consumo, que no es lo correcto, porque en la medida que un trabajador o una persona tiene menos ingresos, disminuye la cantidad y la calidad de los productos que adquiere. En el mes de julio, utilizando un dato que no nos parece el acertado, el valor estaba en 1,388,72 centavos. Pasó julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cinco meses. ¿Qué ha pasado en esos cinco meses? Los precios se han incrementado vertiginosamente. Pero nosotros, nuestra propuesta es que lo que debe considerarse es la canasta básica de alimentos con énfasis nutricionales, lo que llaman la canasta saludable. El MINSA estuvo en la comisión técnica y el MINSA planteó que el valor de esa canasta básica saludable, que no es el mínimo, sino lo que requiere una persona en términos de los micro, los macros y los micronutrientes, para que tenga, además de energía, una serie de condiciones saludables, ese valor es de 420 balboas con 63 centavos, lo que nos da un costo de vida total de 1,502 balboas con 25 centavos al mes de octubre. Pasó noviembre, pasó diciembre, estamos octubre, noviembre, diciembre, tres meses posteriores, eso significa un incremento de esa canasta. Lo primero, el salario mínimo debe ser fijado a partir de la canasta básica ampliada, y no solo de alimentos. Lo segundo, hay que cerrar brechas, recuperar el poder adquisitivo. Lo tercero, debe establecerse un solo salario mínimo en este país, para propender a lo que dice la Constitución, a una vida decorosa para el trabajador y su familia. Eso no es lo que vemos en Panamá. Hay una perversa, una mala distribución de la riqueza, que hace que aún cuando el trabajador haya tenido mayor productividad, en la tendencia, en la distribución, es a una reducción de lo que corresponde a salario. Al 2019, la parte que correspondía a salario es de apenas el 25%, es decir, a mayor riesgo que produce el trabajador, menor salario en términos de la distribución de la riqueza de este país. Nuestra propuesta es que hay que cubrir la canasta básica ampliada, y eso nos lleva a una propuesta que si en Panamá existiera en cada hogar dos salarios mínimos, que no es cierto, el salario mínimo por persona de cada hogar debería estar en 644.36, implicaría un incremento del 21%. Si lo que trabajan, como decían, en el 2013, la cifra oficial era 1.6, el salario mínimo debería estar en 867.95 por persona para lograr cubrir esa canasta. Pero en la realidad, dado el incremento del desempleo, en cada hogar panameño hay un 1.3 o un salario mínimo. Y eso hace que la brecha sea sustancialmente significativa entre costo y salario de vida. ¿Qué va a pasar hoy y qué va a pasar los próximos días? Bueno, en el día de hoy hay una jornada que debe empezar a las 9 de la mañana. Nos han informado como agenda que todavía hay seis ponencias técnicas. Se supone que hoy era el último día que estaba programado. Nosotros llevamos nuestras conclusiones y una propuesta que está siendo levantada desde el movimiento obrero en términos de la metodología que se debe seguir para la fijación del salario mínimo y en términos de propuesta económica de cuánto debe, en cuánto debe aumentarse y no ajustarse el salario mínimo. Bien, yo creo que con esto, con esta explicación de la economista y profesora Maribel Gordón, pues vamos a esperar entonces a lo que ocurra en el día de hoy y también, por supuesto, en los próximos días para conocer, ya hemos conocido la parte empresarial, ahora la parte de los trabajadores. Nos falta entonces conocer cuál va a ser la posición del gobierno después de todas estas mesas técnicas y estas reuniones que se han llevado a cabo durante varios meses. Gracias, señora Gordón, por estar esta mañana en Radio Panamá. Bueno. Seis cuarenta y siete. Gracias. 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 Gracias.